Y la indignación no se hizo esperar ante la absolución de los matataxistas, según los jueces, al no encontrarse pruebas contundentes sobre la serie de asesinatos que cegó la vida de 14 hombres del volante. Como para no creerlo, los integrantes de la banda de matataxistas fueron absueltos durante la audiencia correspondiente al cuarto proceso judicial sobre el asesinato de 14 taxistas. Fue el momento más esperado para la familia del taxista Manuel de la Cruz García, quien murió victimado en el cerro de Guayucachi. Sin embargo, fue grande la decepción al saber que sus asesinos no pagarán la pena. Lo han soltado a esos asesinos. Los magistrados han dejado de comprar. ¿Han salido libres? Sí, han salido libres toditos. A todos los asesinos, tres mujeres, cinco varones, lo han soltado. No son de ese. Ellos son inocentes. No sé por qué lo han capturado. Así dijeron, durante audiencia se han negado a esos asesinos. Según los magistrados, no se habrían hallado pruebas contundentes que certifiquen el asesinato de este hombre del volante. Se han negado, señorita. O sea, los abogados, pues si se prestan a esos señores abogados, todos le han enseñado, diciendo que no, no, todos se han negado durante todo el juicio, señorita. Sí, señorita, le han absuelto, señorita. ¿Qué diciendo? O sea, último. Que no hay pruebas suficientes y le han absuelto, señorita. Pese a todo, los familiares han manifestado que no descansarán hasta encontrar justicia. Por lo mismo, ya se encuentran viajando hasta la capital a fin de exigir al Ministerio del Interior se revise nuevamente el caso. Hoy día viajamos a Lima. Queremos ministro interior, queremos ir, queremos viajar. Por su parte, Irene Manrique, madre de una de las tres víctimas desaparecidos, hasta hoy no encuentra consuelo al saber que su hijo no descansa en paz. Justicia, señorita, por eso nos extraña acá en Huancayo. Los señores magistrados, cómo se dejan comprar por esos delincuentes. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? O sea, el cuerpo de nosotros, la vida de nuestros hijos no vale nada. Que se pongan la mano al pecho a esos señores magistrados. ¿Por qué no nos apoyan? Cómo a esos delincuentes se vienen una cantidad, una manada de policías. Cómo le protegen a nosotros. Nos trata como si fuera como cualquier animal. Cuando hay audiencia, cuando hay cómo vienen. Y cuando hay reconstrucción también, cantidad de policía, cómo vienen a defender a esos delincuentes, señorita. Y a nosotros, ¿quién nos apoya? ¿Quién nos dice algo por nuestros hijos? Nadie nos dice nada, señorita. ¿Y hasta cuándo va a estar así? Que no encontramos justicia. Son dos años.